Esta semana en Agronoticias 7, la guanábana y la sandía, especies tropicales, se empiezan a exportar a mercados internacionales, pues la demanda ha ido en aumento en los últimos años y ha impulsado la economía. Yucatán exportó de enero a julio 2.100.000 kilos de pulpo a Portugal, Grecia, Hong Kong, Puerto Rico, España, Colombia, Italia y Estados Unidos, revelan estadísticas oficiales. El pozole es más sano de lo que parece, ya que contiene una buena cantidad de proteínas y carece de harinas refinadas, azúcares y grasas procesadas. Con el fin de obtener alimentos para el autoconsumo, un grupo de mujeres de la comunidad del Terrero, en el estado de Colima, reutilizaron un espacio abandonado para desarrollar una granja. La zanahoria está considerada dentro de los principales cultivos de Guanajuato, con un valor de producción de 143 millones de pesos al año. Esto y más en Agronoticia 7.